Si estás pensando en comprar vanilla diorama a ciegas, tienes que ver este vídeo para que pueda advertirte de un par de errores que yo cometí. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil, bienvenidos a un episodio más de la búsqueda de la vainilla perfecta. Y es que hoy me veis en mi versión cazavainillas. Hace aquí el látigo de indenayos ahí. Y es que hoy vengo a hablaros de nada más y nada menos que vanilla diorama. Una fragancia de vainilla en concentración eau de parfum lanzada en 2021 y creada por François de Marquis. La historia que hay detrás de este perfume es que se inspiró en el postre favorito de Christian Dior. Un postre llamado Diorama Gourmand, un postre creado en el restaurante Maxim, del que no se conserva ni la receta, ni una foto, ni nada. Entonces, bueno, esto es una reinterpretación del perfumista, ya que lo que se sabe es que ese postre llevaba algún cítrico y llevaba vainilla. Así que, bueno, pues aquí François de Marquis nos ofrece Vanilla Diorama. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues la marca lo califica como un gourmand de los pies a la cabeza, un enaltecimiento de la vainilla. Pero bueno, vamos a empezar por las notas y ahora os voy contando. En su salida vamos a encontrar la parte cítrica de naranja y de limón acompañada de pimienta rosa. Una nota bastante importante. En el corazón vamos a encontrar una parte más dulce y más alcohólica gracias al cacao y al ron. Que ya os digo que también el ron aquí... Esta es un poco pirata esta vainilla, ¿eh? Esta vainilla... Ron, ron, la botella de ron. Para terminar, en un fondo de vainilla, sándalo y patchouli. Donde lo que se va a destacar sobre todo es la vainilla. El sándalo y el patchouli están ahí un poco... Bueno, ok. Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que es el aroma y la evolución. Yo en este perfume distingo claramente dos fases. Y es que en un inicio, cuando yo la pongo en piel, que de hecho acabo de aplicar un poquito hace nada, es una fragancia donde las especias están muy presentes, muy marcadas y la nota de ron, ese puntito alcohólico. Ese... eso que llamamos de perfumes así un poco... Esto luego no sé si... Borrachines. Por cierto, YouTube me censuró una vez el vídeo de Gourmand Coquín porque sabéis que para mí es el fosquito. Entonces, pues voy a tener que tener cuidado con eso. Bueno, pues vamos a decir que son buzzi, en plan inglippit ingliis. Que parece que esta es la era del spanglish. Yo la primera que hablo mucho en inglés mezclo mucho las palabras. Pero bueno, tiene ese puntito de ron que se nota un montón. Por lo menos en mi piel es súper, súper, súper destacado. Y la naranja y el limón, sobre todo, noto la naranja, pero no penséis en una naranja, por ejemplo, así como más confitadita, una naranja tipo Hermès o ni siquiera, vamos, ni por asomo en las naranjas amargas o incluso en las naranjas que usa la línea de Poisson Gale, que también para entrar dentro de Dior. No, esto es otra naranja distinta que para mí entra en conflicto directo con esta parte más especiada, con esa nota de ron, etc. Entonces, en este primer momento, este perfume tiene ahí su guerra. Pero si lo dejáis secar, a las dos horas aproximadamente, el perfume ha cambiado por completo. Y ahora sí, es una vainilla súper bonita. Es una vainilla mucho más cremosa, mucho más guzmán, una vainilla más protagonista. Pero de un inicio, si vosotros vais a oler este perfume pensando ya en oler la vainilla directamente, os va a costar, porque hay muchas notas delante robándose el protagonismo. Es como, mírame, 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 y cuando ya vas quitando todo eso, ya aparece la vainilla algo más tímida al final. Eso, aunque es la estrella y se reserva para salir ella en espectáculo. No lo sé. Al caso, ya aprovecho y os cuento la historia. Este perfume cuando salió, este perfume salió como en verano aproximadamente, o tipo ya para la temporada de otoño. Yo recuerdo que lo probé un mes de septiembre, que hacía todavía calor en Madrid. Yo fui toda ilusionada, vainilla diorama, madre mía, esto tiene que ser magnífico, papapim, papapam, papapam. Yo llego, pruebo esto y digo, pero la vainilla, ¿dónde está? Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea. Así que como primera impresión, decepción. ¿Qué pasa? Pues que yo intento darle más oportunidades a los perfumes y la volví a probar un día mucho más frío y ahí sí dije, ¡ay, qué bonito! Que no sé qué, eso, pero tal. Pero sobre todo, el secado. Total, que en un arrebato de estos que nos dan los locuelos, pues dije, mira, me voy a comprar el tamaño pequeñito. El grande tenía claro que no. Ahora hablaremos de tamaños y precios, pero yo digo, ¡pam! El pequeñito y ya está. ¿Qué pasa? Pues que yo la he probado más veces, la he seguido usando poquito, la verdad, porque este perfume, y ahí es a lo que voy, no llega a convencerme del todo, porque no tengo paciencia para esperar dos horas a que el perfume se ponga como quiero y menos cuando tengo tantos perfumes. Yo quiero ponérmelo y morir en un orgasmo olfativo desde el segundo cero que el aroma llega a mi nariz. O sea, así de claro. La primera parte, es que no me termina de convencer. Es una especie de guerra de notas que a mí... Y luego, fijaos, que de verdad, que las notas son bonitas, la calidad y tal. Pero que no, que no, que no termina, no termina. Así que me da mucha pena. De hecho, estoy pensando en sacarla de la colección. No lo sé. La voy a probar un poco más, sobre todo ahora que hace frío y a ver qué tal. Pero tengo sentimientos encontrados con este perfume. Esto ya os lo digo como opinión personal totalmente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ello. Vamos a volver otra vez al lado objetivo de la perfumería. Si hablamos de rendimiento, esto sí es lanza a su favor porque es una fragancia que en mi piel está durando sobre las 10 horas aproximadamente. Lo cual, oye, nada mal, ninguna queja. También os digo, es lo esperable para un precio como el que tiene y para pertenecer a una línea como la que es, que es la línea exclusiva de Dior. Entonces, rendimiento, ok. Estela, moderada... Sí, os iba a decir moderada, alta, pero no, no llega a ser alta, vamos a decir moderada. Carácter unisex, totalmente unisex. De verdad, este tanto para hombres como para mujeres creo que encaja muy bien. Y respecto al uso, creo que es una fragancia por su composición mucho más de otoño-invierno. Día o noche, eso ya como queráis, porque ya os digo, tampoco es un monstruo. Entonces, la podéis usar en el día que tampoco pasa absolutamente nada. Si hablamos de perfumes similares, no encuentro un perfume que realmente diga ah, pues es que se parece. No, pero sí que le puedo encontrar un poco como la similitud, como las vibes, ¿vale? No el aroma, sino un poco como lo que me transmite el Don For, el Noir Extreme, pero el Parfum, que es un poquito diferente. A mí me gusta mucho más el original, el Extreme, sin más. Un poco como si ese le mezcláramos con el Kenzo Jungle Elephant. Un poco ese combo, ¿no? Porque el Kenzo también vamos a encontrar esa bomba especiada, con esa vainilla y tal, pero el Kenzo es mucho más dulce. Aquí no. Aquí es que, sobre todo en la primera fase, vais a encontraros una fragancia, bueno, y en el final también, con 0% azúcar. Vais a ver esa parte especiada luchando con la naranja, con ese ron de fondo muy potente, con toquecitos así de chocolate, que después evoluciona la vainilla. O sea, unisex total. Pero, por favor, probadla en piel. ¿Fácil de comprar ciegas? Pues, sinceramente, creo que perfumes como estos no se deberían comprar a ciegas. El tamaño que yo tengo, que es este de aquí, son 40 mililitros, cuestan 130 euros. El tamaño medio, que son 125, ronda los 270. Y luego ya tenéis el tamaño gigante, de casi medio litro, bueno, medio litro no, creo que es 250, que sale sobre los 400 euros. O sea, estamos hablando ya de precio bastante elevado. Yo os lo he dicho siempre, yo, para perfumes ya así más caros, no compro a ciegas. No me apetece invertir mi dinero a ciegas así a la locura. No. Y de hecho, este si lo hubiera comprado a ciegas, hubiera sido nefasto, porque ya os digo que la primera impresión fue un no me gusta. Sin más. Luego ya, pues sí, cambié y luego ahora tengo mis días. No sé. Voy a seguir probándola, voy a seguir teniéndola en cuenta ahora este mes de enero, y si veo que ahora no la utilizo, que realmente es el mes de aprovecharla, seguramente la saqué de mi colección, porque es que tenerla parada me da muchísima pena. Así que nada, si os lo estáis preguntando, mi favorito de la línea sigue siendo el Phoebe Delicioso, aunque el Spice Blend también tiene su punto, y había uno que con tobaco, no sé si era el Tobacolor, no lo tengo yo muy claro, que también tiene su cosica, o el de ámbar, no me acuerdo. Si lo recuerdo, os lo dejo por aquí. Y si no, locuelos, locuelas, os invito a que vosotros también compartáis vuestra opinión sobre esta fragancia o sobre alguna más de la línea, dejadlo abajo en comentarios, vamos a ponerlo aquí todo en común. Y como siempre, os espero el próximo domingo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta atrás!